Hola, primera luz, primera luz, chapea, chapea. La luz es más que una simple y llana teoría que hace ser mando leyendo la Biblia o en día Lo que hay está escrito, se resume el amor, vamos a ser de aquí Jesús, hermano mío, es el rebueno sustantivo Jesús es más que una Aquí, ahí, hay a quienes volando en el celular También con la comida y junto al altar se viene quedando en todas las cosas ¡Qué pareja fiesta! ¡Qué felicidad, amigo mío! ¡Tengo aquí conmigo el chorrar! ¡Hala que floreca, metro adentro! ¡Abre mi capuño, otra mitad! ¡Con mi guitarra dulcemente! ¡Cásame con esa banda! ¡Cáe, que tiene que caer! ¡Eso es que no caer! ¡No, tiene que caer! ¡No, quiere que tan pronto! ¡Quiere el mar que me has hecho! ¡Olvide el mar que me has hecho! ¡Me adoro y no me entiende! ¡Me adoro y no me entiende! ¡Me adoro y no me entiende! ¡Cuando te veo pasar! ¡Me adoro y no me entiende! ¡Abre mi capuño, otra mitad! ¡No me entiende! ¡Me adoro y no me entiende! ¡Vamos! ¡Cáe, que tiene que caer! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 Eres un mundial ¡Moliste! 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 ¿Quién me ha roto Coco? Que mundialito ¿Quién me ha roto Coco? Hola